Hola a todos, bienvenidos a Cámara Acción, este canal donde hablamos de películas. Este día no estamos en un podcast, hoy vamos a hablar en específico de una película, Jungle Cruise, justamente acaba de salir el día de ayer y como siempre estoy con Magaña. Hola, hola Chara, ¿cómo estás? Sí, hoy vamos a hablar de Jungle Cruise, es una película, la nueva película de Disney en específico, protagonizada por Darren Johnson La Roca y Emily Brown. Hay mucho de qué hablar, bueno, en realidad no hay tanto de qué hablar de esta película, creo yo, es una película bastante hollywoodense, pero para dar un contexto de qué se trata la película, esta está basada en una atracción de Disneyland como Piratas del Caribe, estuvo basada igual en Piratas del Caribe, esta es igual a una atracción, se llama Jungle Cruise, donde es básicamente un viaje en un río artificial, en medio de una jungla artificial, ¿no? Y pues la hicieron película. Creo que el mayor atractivo es que sale Don Johnson La Roca. Y la chica, Emily Blunt. Y Emily Blunt, ajá, la verdad, Emily Blunt lo hace bastante bien en la película, este... Y la roca... Ahora pasamos a eso. La roca le hace la roca. La roca es la roca. Sí, es que es difícil ver a la roca de otra forma, o sea, la roca a la vez de... Lo ves de todas... En todas sus películas lo ves como la roca y creo que eso pasa, o sea, también pasa con Vin Diesel y también pasa con este... Con John Wick. Y no está mal, es un personaje, pero... Pues... Pues la roca. Nada extraordinario. Vale, este... ¿Decimos de qué trata, más o menos? Pues si quieres decimos una sinopsis así súper rápida, o sea, literalmente voy a leer la sinopsis de la película. Es una película basada en el paseo del parque temático de Disneyland, donde un pequeño barco fluvial lleva a un grupo de viajeros a través de una jungla llena de peligrosos animales, reptiles, pero con un elemento sobrenatural. En específico, este elemento sobrenatural que ponen... No, no estamos disponiendo nada, esto sale en el tráiler. Es un árbol como de la vida, o algo así. Es como... Es como la fuente de la juventud, se podría decir, pero este árbol sana cualquier enfermedad. Y justamente van a buscar esto. De eso se trata. ¿Van a buscarlo a la zona del Perú o a la zona de Brasil? No estoy seguro. Brasil, el Amazonas. Van a buscarlo justamente a Brasil. La chica y su hermano son los que decidan hacer este viaje. Y para poder hacerlo necesitan la ayuda de nuestro héroe, la roca, que es el capitán del barco, que conoce, y que después nos va a dar un secreto, un gran secreto a todos, de por qué tiene una relación muy estrecha con este árbol. Sí, 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 sí. Bueno, ahorita, sí que ustedes hablamos de spoilers al final, ya, o sea, vamos como nuestra crítica y todo el pedo, y al final hablamos de spoilers, ya, entiendo a todos, digo que en realidad, pues no hay muchos spoilers, o sea, muchos son como muy predecibles, algunos no, pero, pero, rapidísimo. ¿Qué te pareció a ti la película? Es una jalada. Es una jalada. ¿Eh? Sí. Desde que nos ponen a la roca como si fuera, que es dueño de un jaguar, que literalmente domó un jaguar, y que durante mucho tiempo ha estado domando animales salvajes, ahí empezaba algo mal. Este, no sé si ya decirte una vez lo que pasó por ahí de la mitad de la película, o dale tú, dale tú, a ver, tú qué piensas. Ahorita, 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 ahorita. A mí, a mí, sí se me hizo una jalada, o sea, no como otras películas que he visto, pero se me hizo entretenida. Me sacó risas, me sacó como de decir, ah, no mames, pero no de mala onda, ¿no? O sea, me sacó como de, ah, no mames, o sea, qué chido. Se me hizo, ¿sabes qué? Como una versión un poco más barata y un poquito menos, no sé, menos presupuestada, menos adaptada a Piratas del Caribe, por ejemplo. Y Piratas del Caribe tiene un plus, ¿no? Sale Johnny Depp, que es una bestia como actor. Aquí el único plus, la verdad, del actor es, pues, Meli Blount. La verdad, creo que de ahí en fuera, pues, el hermano lo hace un poco bien, es Jack Whittlehall, este, el hermano del personaje de Meli Blount. Y de ahí en fuera, pues, nadie, en realidad nadie me atrajo, solamente ellos dos. Porque la roca, pues, yo ya sabía que iba a ver a la roca, y es como ver cualquier otra película de él. Como, se me hizo mucho como la de Selva, creo que se llama, o la de Viaje, la de Viaje 2. Se me hizo mucho así. No la he visto. Ajá, es algo parecido, ¿no? El hermano está, está ok, es el, es el suspiro cómico de la película. Este, ¿qué otra cosa dijiste que me dio la atención? Ah, es parecida a Piratas del Caribe. Sí tiene muchísimo presupuesto para efectos especiales y para un montón de cosas. Ah, sí. Pero abusaron de los efectos especiales. En la zona de la cascada se me hizo medio chafa. O sea, se ve bien, pero se me, meh. Y la parte donde, de las caídas, también se ve medio, medio chafón. A mí lo único que no me gustó fue el último arco, bueno, el tercer acto, como tal. Este, o sea, sí me agradó, está padre cómo termina, pero no me gustó cómo se ve visualmente. O sea, la fotografía que ocuparon, no es ningún spoiler, es una fotografía súper morada. Eh, con, con morados y azules, pero no sé, no, no me gusta. Como que intentaron hacerlo como si fuera súper fantástico tipo avatar, pero no le salió, o sea, por los colores que ocuparon. Y, y no, eso no me gustó para nada, el, en ese, en ese específico. Los efectos especiales sí me gustaron, menos el, menos el, el jaguar, creo que es. Este sí se ve medio falso en algunas escenas. Se ve como de videojuego, ¿no? Como de, sí, se ve como de videojuego, sí, exactamente. A mí tampoco me gustó el final, el final fue, el final fue la cereza en el pastel para las jaladas. La roca se vuelve la roca, literal se vuelve la roca. Ah, sí, ah, sí, 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 sí. Tómenlo como quieran, tómenlo como quieran. Sí, definitivamente. Pero bueno, mira, por ejemplo, algo de lo que me atrajo mucho, ahorita estaba buscando información de la película como tal. El director, pues creo que nunca había hecho algo parecido a esto, algo familiar, porque la peli es una película familiar, en realidad es una película, pues, apta para todos. No hay ni escenas, pues, ningún tipo de escena sexual, ningún tipo de grosería. De hecho, los chistes que hay son chistes súper blancos, es completamente familiar. Y el director hizo La Huérfana, no sé si la has visto, es una peli de terror. Hizo también La Casa de Cera, hizo El Pasajero y Non Stop Sin Escalas. O sea, es como películas más pesadas de acción y terror. Y me da curiosidad cómo llegó a esta película. Ah, bueno, para quien no lo conozca, se llama John Colette Serra. John Colette Serra. Ok. Bueno, y hablando del chisme que ha estado esta semana, Emma Stone y Scarlett Johansson demandaron a Disney. Curiosamente, La Roca dice que no los va a demandar por estrenar en Premier Access esta película, porque supuestamente llegaron de acuerdo, lo cual no sé si está viendo mal, pero pues está ahí. De hecho, también otro chisme se puede decir, es la última película que va a salir en Premier Access en Pay of the Man en Disney, porque les fue bastante mal con la piratería en Black Widow y sacaron un comunicado que la última que iban a sacar era esta, justamente. Entonces ya Encanto, que es la siguiente animada de Pixar, ya no va a salir en Premier Access, va a salir directo a cines y después de 40 días van a tirarla a Disney Plus. Qué curioso. Sí. Vamos de una vez con las partes que más te gustaron, ya hablando con spoilers, o las que menos te gustaron. Yo creo que sí, yo creo que sí, hay que hablar ya con spoilers. Este, mira, la parte que más me gustó, en definitiva, uy, está difícil. Ok, la parte, la parte del submarino, la primera vez que sale el submarino y ellos hacen su secuencia de persecución en barcos, se me hizo algo imposible de hacer primero, o sea, eso no se puede. Un barco ni a madrazos le va a ganar un submarino nunca, y menos el barco que él tiene. El misil que le lanzan se tarda horas en chocar con el barco. Sí, sí, en llegar. Sí. Esa parte me gustó mucho porque me dio mucha risa. Los chistes, los chistes de La Roca, me gustaron mucho. ¿Los chistes de guía turístico? Son chistes súper blancos. Ajá, los chistes de guía turístico. Y justamente el último chiste que termina y dice, y que se lo hace Emily Blunt y dice, ah, esto me va a conducir a la locura. Y La Roca se queda pensando y se queda de, ah, no. Ese me encantó. Ehm, son chistes blanquísimos, tontos. Son chistes de a papá o abuelo. Pero después, pues, agarra lógica porque hace estos chistes, ¿no? Porque La Roca tenía 400 años. Ehm. Y creo que nada más. O sea, creo que la parte donde están en la cascada y también se queda el barco así y no cae por la cascada es como de, no, güey, eso no pasa. O sea, mi a madrazos le ganas a una cascada. Todo lo que tengas un pinche motorzote, pero no. A mí, bueno, esas partes dije, bueno, va, todavía te la compro. La parte del misil, güey, se tardó, pero va, vamos a seguir adelante. En la parte de la cascada, bueno, te la compro. En la parte que sí dije, a la bestia, ¿cómo se atrevieron a hacer esto? Y si me engañaron fue cuando La Roca se murió por primera vez. Ah, sí, güey, sí. Yo también dije, ¿qué pedo por qué se murió? Cuando lo mataron dije, qué buena película. Es la primer película que se atreve a matar a La Roca. Y ahí fue donde llamó mi atención porque también estaba viendo el celular mientras la veía. De repente fue, ah, la bestia. Y ya le puse atención. Pasan cinco minutos. La Roca revive. Yo me lo esperé porque justo paré la película y dije, ¿cuánto le falta? Dije, ¿a poco ya va a llegar el tercer acto? Si llega el tercer acto, va, lo acepto que lo maten. Pero no, mames, le faltaba muy bueno. O sea, le faltaba como una hora y media. Y dije, no, no, ni madres. Ese vato no se va a morir. Pero, o sea, la pintan muy bien como se muere porque le disparan. Se cae. No, le atraviesan con una espada. Y se cae por una cantilada. Se cae por un acantilado. Choca contra un chingo de árboles. Y choca al final contra las piedras. O sea, se nota cómo choca. Y dices, no, ese güey está bien pinche muerto ya. No puedes sobrevivir ahí. Y ya después te dicen, no, pues es que soy inmortal. Ah, va. Pero... Sí, sí. Esa parte me gustó muchísimo. Sí, agarra raro. Bueno, de ahí en fuera ya se vuelven más jaladas. La Roca se vuelve a morir otras dos veces. Y se convierte en La Roca. Y pues, ya. Está ok. Si no hay nada más que ver en el cine, yo sí la iría a ver. Definitivamente. Sí, la verdad. O sea, es una peli que no te va a aburrir. No, no te aburre, la neta. Yo no me la pasé mal esas dos horas que dura. Bueno, dura una hora... ¿Cuánto dura? Dos horas justo. Dos horas siete. Dos horas, ¿no? Dos horas siete. Ajá. No, no me aburrí para nada, la verdad. O sea, sí hubo ratos en que veía el celular o hacía otras cosas, pero pues le seguía poniendo atención. Pero, este... Pues creo que esta semana no salió nada más. Salió viejo, salió la de Old, pero es otro tema completamente. Entonces, pues para familiar está bastante bien, la verdad. Sí, bueno, para todas las edades también, este... ¿Es mala? Bueno, no es mala. Bueno, sí es medio mala, pero es divertida. Los chistes que tú mencionas, que tira uno malo y después tira otro y otro y otro, solo hace que te dé más risa. Ajá, exactamente. Pero, pues creo que ya no es todo lo que se puede decir de esta película. No sé cuánto haya hecho de dinero el día de ayer. Bueno, pues es que todavía no hay. Las cantidades las sacan hasta la semana, hasta el lunes. Bueno, hasta este domingo. Entonces, este... O sea, las decimos en el podcast. Sí, las mencionamos en el podcast el que viene, porque no, todavía no hay cantidades como tal. Y pues ya creo que en realidad... Ah, ¿sabes qué? Quiero mencionar el villano. Ah, bueno, esto es algo que se tiene que mencionar. Hay muchos villanos. O sea, está el villano de los barcos, que es como el magnate de los barcos del pueblo. Está el villano de Breaking Bad. Ese, ese es el villano, el alemán. Ese me cayó bien, pero no lo dejo de ver como en Breaking Bad. O sea, sigo viendo ese personaje. Lo cual es malo. Eso quiere decir que no está actuando bien. El actor se llama Jesse Plemons. Y es el que sale en Breaking Bad, justamente. Como uno de los villanos de la temporada 4, si no mal recuerdo. O 5. Bueno, como uno de los antagonistas. Y todos los muertos, pues también son villanos. Y al final de cuentas, todos tienen como su propio objetivo de villanés. Y no sé, eso no me agradó. Hubieran centrado en uno. Los muertos, yo ya ni les hice caso. Yo me centré en el villano que hace Todd. Pues es que todos tienen su propia historia y creo que las juntan mal. Ese es el problema. Por eso no me agradó. Sí, a mí tampoco. Pero, pues ya, ¿no? ¿A quién le dejamos? Sí, sí, yo creo que ya, este, véanla. Véanla, está en Disney Plus. Está en cines, igual. Está Palomera. Véanla con su familia. No se preocupen de que haya acción o sangre o cosas así. No, para nada. Entonces, pues ya, creo que es una buena película. La recomendamos para verla una, tal vez dos veces. Así es. Y, pues nada, nos vemos en el... Bueno, en todos los videos de la semana nos estamos viendo. Nos vemos en el podcast del viernes. Y en Vijitas Pero Bonitas el lunes. Síganos en todos lados y nada. Adiós. Adiós.